Chicos, antes de que empecéis a ver el vídeo, quiero recordaros que esta semana va a haber un sorteo de 5 cuentas de Minecraft Premium en especial por los 100.000 suscriptores Así que si queréis participar es tan fácil como ir al link que os dejaré en la descripción que os llevará a esta página Solamente tenéis que seguirme en Twitter, aquí, y suscribiros a mi canal, aquí, y ya estaréis participando Los ganadores los anunciaré al final de la semana por Twitter Mucha suerte a todos y muchas gracias por los 100.000 suscriptores ¡Dentro vídeo! Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de la isla de los animatrónicos Así que antes de nada, si queréis más capítulos, reventad el botón de likes a ver si somos capaces de llegar a mil likes Así que venga, ya le estáis dando like, os estoy apuntando con un arma, os estoy apuntando, os estoy apuntando... ¡Pum! ¡Hala! Por putos, por no darle like, ¿le habéis dado ya? Ahora sí, lo sabía, siempre confié en vosotros Y no os olvidéis de pasaros por el vídeo de Zeta para ver cómo llegamos aquí Para ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos tratando de conseguir Así que vamos a ir a despertarle porque estará durmiendo, imagino, he visto por aquí Un animatrónico, pero este día, creo que este día, aunque haya lluvias de día, entonces no me atacará Pero bueno, yo le dejo, yo le dejo en paz, así que vamos a despertar a Zeta Zeta, Zeta, ¿hola? ¡Shh! ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Qué? ¿Qué pasa? Que he escuchado algo antes Sí, sí, hay animatrónicos, pero es de día, tranquilo Bueno, voy a recoger... ¿Está lloviendo ahora? Pero voy a recoger... ¡Míralo, míralo, ahí hay uno! Sí, lo sé, lo sé Vale, ya estoy Cuidado, eh Este día, Zeta, este día A ver, escucha, tenemos dos opciones Pero yo pensaba que no subía a las alturas, ¿y sí? Tenemos dos opciones, o irnos bajo la lluvia O esperar a que sea de noche, que igual sigue lloviendo y nos tendríamos que ir de noche y con lluvia y con animatrónicos persiguiendo Uf, 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 uf Así que tenemos que irnos ya, aunque llueva, tío, me da igual Vale, pues vamos Vamos, vamos, vamos ¡Uf, vamos! Mucho cuidado, eh Vale, 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 esto se baja, se desciende bien Sí, sí, sí Vale, perfecto Vamos a ir a buscar la palmera más alta, a ver si encontramos ahí el laboratorio o algo No estoy preparado, ¿eh? Sinceramente Yo para lo que no estoy preparado es para seguir aquí en esta isla esperando a que unos animatrónicos me maten ¿Dónde estás? Aquí abajo, aquí abajo Ah, vale No sé qué nos podemos encontrar allí, ¿sabes? Me da mucho miedo Mira, veo, por allí hay más isla Ya Vamos a dejarlo, vamos No iremos ahí de momento, aún no ¿Dónde estás? Vale Estoy siguiendo, siguiendo Vale, con cuidado Con cuidado No hay animatrónicos por aquí, ¿eh? No De momento parece ser que no ¿Bajamos hasta las palmeras? Es despejado No sé yo si es buena idea, ¿eh? No, pues nada, vamos, vamos, vamos Mejor no, mejor Vamos, porque igual se nos lía Vale, vale Hay que llegar antes de que anochezca, porque como anochezca estamos fastidiados, ¿eh? Mucho de más Vale, vamos, vamos Vale, si mal no recuerdo, era... Uf Mira, ahí hay costa Ostras Podríamos tratar de rodear en bote Eh... Sí, claro Espera, abajo Bueno, creo que iremos más rápido sin bote Vamos a ir pegados a la costa Y si se hace de noche Iremos en bote Que ahí los animatrónicos no nos alcanzarán Ok, ok, ok Aunque igual poner bote con lluvia no es la mejor idea ¿Estará el avión por aquí, tío? No lo sé, tío A mí me faltan dos partes de avión de encontrar Ya No, por aquí no hay nada Está todo despejado Igual alguna parte ha caído en el fondo del agua Claro Solo lo veremos Vale, ¿vamos? Vamos Venga, venga Vale, de momento no hay animatrónicos De momento no veo nada Menos mal Con cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí Con completo cuidado Vale, menos mal que este día Aunque haya lluvia, este día Sí Eso nos beneficia mucho Porque como se haga de noche Vamos a estar muy mal Y además con la lluvia No sé si eso va a ayudar a los animatrónicos En todo caso a nosotros nos perjudica mucho Vamos ahí con cuidado Nos haría falta una hoguera, ¿eh? Pero yo no llevo encima Yo... Sí, sí, llevo una, llevo una, llevo una Sí, yo no, yo no Sí, llevo una Por si pasa algo Vamos Cuando anochezca podemos hacer un... Un hueco o algo entre la tierra y acampar ahí Claro Sí, creo que será lo mejor, ¿eh? Pero bueno Vale, de momento por aquí Por aquí no hay ningún animatrónico, ¿eh? No sería ayer que... Alguien O sea... No sé, es que no sé cómo explicarlo Que somos los elegidos, ¿sabes? Por algo No A mí me da esa sensación Yo no creo que eso tenga que ver, ¿eh? Lo que pasa es que íbamos montados en un avión que ellos necesitan Para ir al... Al mundo A lo que falta de mundo, vamos Esta isla está súper desierta ¿Y por qué quieren ir al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué quieren eso? No lo entiendo Pues para adueñarse de él ¿Qué quieren? ¿Destruir la humanidad? Quieren que el mundo sea un mundo de animatrónicos No un mundo de humanos Eso es lo que quieren Nosotros no podemos permitir eso Ya, pero son mogollón Contra nosotros dos Ya, pero si encontramos la manera de erradicarlos a todos Ya sabes que el Dr. Moon se está probando un... Un arma experimental Para acabar con todos Si encontramos esa arma ¿Cómo encontramos al Dr. Moon? ¿Cómo? Pues en el laboratorio ¿Y si no hay laboratorio? ¿Y si no hay palmera? ¿Y si no hay nada? Z, esos libros no los han puesto ahí los animatrónicos No saben hablar No son inteligentes No sé Pero que no son inteligentes Yo creo que sí En ese sentido no No saben hablar No pueden haberlo puesto ellos Ya, pero no sé Vamos con cuidado Se está haciendo... Sí, sí, sí No me está gustando, ¿eh? Corre, 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 corre Ven, vamos por aquí Ya estoy bastante desorientado Pero vamos por aquí Corre, corre Voy Vamos a buscar un sitio en el que ponernos Y ponemos la hoguera Así nos... Ok Así entramos un poco en calor Uf, no me gusta nada esto Vale, vale, vamos a hacer un... Eh, mira, 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 mira allí Mira allí ¿Dónde estás? Ha aparecido... ¿Dónde estás? Me dejas solo, cabrón Aquí, 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 aquí Mira allí atrás, mira allí atrás ¿El qué? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Si estaba allí? No lo sé, vámonos, Z, Z, vamos Corre, corre a la montaña ¿Qué cojones? Corre, te espero en la montaña Había un animatrónico Ahí ha desaparecido Ve a la montaña, corre Mira, aquí hay animales Voy, 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 voy Joder, no me dejas solo, tío Aquí parece buen sitio ¿Dónde estás? Aquí, aquí Vale, vale, vale ¿Eh? ¿Y esto? Entra aquí Espera, mira Baja, baja aquí un momento Voy Estoy haciendo esto ¿No te parece raro esto? ¿El qué? Mira Uf, parece como una entrada Quizá haya algo aquí No sé, no tenemos ningún No, no, no Es de noche y no lo voy a mirar Lo siento ¿Tienes la pala? Sí, ya he hecho una abertura ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, vale, ahí, ahí Aquí, aquí Vale, pon la hoguera Ah Voy, voy Ay Vale, aquí Te voy a abrir aquí Para que tengamos más espacio Así Esta no es Esta La del otro día Pon la hoguera Vale, pues Hay que tener mucho cuidado Voy a esperar para que Ningún animatónico No se encuentre ¿Vale? Es de noche Sí Por cualquier cosa ¿Qué? Escuchas algo No salgas, ¿vale? No, no, no Hay que aguantar aquí Tenemos que esperar A que pase la noche Y tenemos que esperar A que Totalmente Y que pase la lluvia también Dios mío Realmente es Es raro No sé, o sea Porque Es como que Todo está En contra de nosotros ¿Sabes? Es que somos los únicos Yo te digo que Tiene que haber algún tipo de cámara Los animatrónicos No sé, me da igual Lo que sea Pero Nos vigilan, tío Y eso es lo que me da miedo Que nos vigilen Es que es normal Que nos vigilen Me pregunto ahora mismo ¿Estamos siendo observados Ahora mismo aquí dentro? No, aquí no Porque es que no No lo sabemos Aquí no, Z No hay nada Este agujero lo acabo de hacer yo Aquí no hay nada Que nos pueda observar Lo que nos observa Son los animatrónicos ¿No ves que son Como juguetes Robot gigantes? Tienen cámaras en los ojos Seguramente ¿Habrá dejado de llover? ¿Sí? A ver Pero es de noche, ¿eh? ¿Es de noche? ¿Crees que es seguro? Espera Ábreme Ábreme Ahí voy yo, ¿vale? Vale, vamos a mirar un poco El perímetro antes de salir ¿Vale? Vale No veo nada, ¿eh? Lleva mucho cuidado Por favor Yo voy a mirar Con los prismáticos Por allí Veo solamente No veo nada Yo tampoco Estoy mirando Y tampoco veo nada, ¿eh? Por allí tampoco Por arriba de la montaña ¿No? No Nada raro Nada raro Nada, nada Z Aquí arriba estoy Z ¿Dónde está? Aquí arriba, aquí arriba Vale, vale Pero vuelve No ¡Eh! Mira ¿Qué? Mira, 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 mira Ven, sube, sube Voy, voy, voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira eso ¿El qué? ¿Qué hay dentro, tío? Mira ¡Ah! ¿Qué? ¡Atrás! Uf ¿Tío? Cuidado, ¿eh? No lo sé Mierda, no tengo la mochila aquí No hay nada, no hay nada más Cuidado, ¿eh? Cuidado que seguro que eso es un nido Ahí tiene que haber muchísimos más Mucho cuidado Aquí Esto era como de dos De dos bloques Seguramente haya más ahí, ¿eh? Mucho cuidado Creo Un momento, un momento, un momento Espérate, espérate, espérate De dos bloques Uf, me estoy emparanoyando, ¿eh? No, no, no Uy Déjalo, déjalo Vamos a dormir, anda Sí, porque esto no me está gustando, ¿eh? Vamos a acampar aquí Aquí ¿Por qué? No intento nada, tío ¿Qué saqué yo? ¿Qué saqué yo? Voy, voy, voy Entra, vamos a dormir Y ya mañana Uf Miramos, ¿qué hacemos? Uf Dios mío Vente por ahí donde puedas Vale Vamos a dormir Y mañana Mañana salimos A por el laboratorio Y mañana vemos, ¿qué hacemos? Vale dostępé ¿Qué sale? Si no es un trabajo